Cansada de llamarte con mi alma destrozada Comprendo que no vienes porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra se deja oír su voz Y al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra se deja oír su voz Llora guitarra porque eres mi voz del olor Grita de nuevo su nombre si no te escuchó Y dile que aún le quiero, que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitaria sin su cariño me muero Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar Mi quebranto, tú que recibes en tu madero Mi llanto, llora conmigo si no le vieras volver Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo su nombre si no te escuchó Y dile que aún le quiero, que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que en solitario sin su cariño me muero Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar Mi quebranto, tú que recibes en tu madero Llora conmigo si no le vieras volver Número conmigo si no te escucho Másandez igual que eres miante Chanceo, yo no lloro a mi amor no te hacen Llora chaco, yo no te iced Hoy Vamos a principals Tus 去了 Gracias.